...teniendo la posibilidad de conocer la cultura, los ancestros, su propia cultura. Hoy damos inicio al proceso de restitución de... Para nuestro ministerio y para esta ministra, el día de hoy es muy significativo el acto que hemos tenido de restituir, de traer, de devolver a Magallanes tres objetos pertenecientes a la cultura yagán que fueron obtenidos por el antropólogo y sacerdote Martín Hussin de hace 100 años. Esto responde a la política de nuestro ministerio de comenzar un proceso de restitución de bienes culturales que están en nuestros museos y que están guardados la mayoría de ellos en depósitos que no están al alcance del público son colecciones que yo llamo inactivas y que por esa razón tienen que devolver a sus lugares, a sus pueblos originarios de donde nacieron, donde se produjeron, donde tienen una carga simbólica una carga cultural muy importante en este proceso también de revitalizar la cultura, el patrimonio de nuestros pueblos originarios. Este es un hito muy importante, muy simbólico, muy emocionante además que tuvimos con dos representantes del pueblo yagán durante la ceremonia que son además descendientes de una de las personas que aparecen en la fotografía que tomó Martín Hussin de, de un joven pintando una de las máscaras de las que trajimos hoy de vuelta. Este es un escala que hacen en Punta Arena, definitivamente van a quear mi señor Martín Hussin de Hay Zapacuta, yo muy contento porque es primera vez, como el tema de la máscara primera vez que la tuve en mis manos, la he visto a través de fotografías solamente así que hoy día es una gran felicidad para mí, algo inédito si es que se le puede llamar de alguna manera pero para nuestra comunidad yo creo que es un gran logro un paso de lo cual habíamos estado trabajando hace bastante tiempo atrás así que hoy ya se ven los resultados de todo un trabajo que está realizando nuestra comunidad indígena yagán.